Esta historia está basada en hechos reales, y hemos omitido los nombres para proteger la identidad de los involucrados. A los 16 años encontré un hombre respetuoso, amoroso, atento, y me enamoré como nunca. Pero no fuimos temerosos de Dios, y eso nos llevó a tener a nuestra primera hija. Un tiempo después nos independizamos y tuvimos a nuestra segunda hija, pero él pasaba demasiado tiempo en el trabajo y no estaba allí para mí. Pero la peor crisis la tuvimos cuando un aborto espontáneo llegó a mí y perdimos a nuestro tercer hijo. Esa pérdida, más saber que él no quería otro hijo, me destruyó, y destruyó nuestra relación. Vivíamos juntos, pero no estábamos juntos. Esto me llevó a buscar a otro hombre, un hombre que empezó a conquistar mi corazón, y decidí dejar a mis hijas y a mi esposo. Sabía que él iba a cuidar bien de ellas, porque era un buen padre. Pero yo quería ser feliz, y me fui con esta persona porque pensé que al fin encontraría mi felicidad. Tuve un hijo con él, pero la mentira que estaba viviendo me alcanzó, y tuve que salir huyendo de su casa porque temía por mi vida y la vida de mi hijo. Él no era el hombre que decía ser. Al final estaba sola y sin esperanza. Aquí, en mi punto más bajo, fue cuando Jesús me rescató, y empezó a tomar los pedazos de mi vida, y fue pegándolos uno a uno nuevamente. Él también inició a trabajar con el corazón de aquel que era mi esposo, para que él me perdonara. Y así fue como regresé a ese hogar que había abandonado. Le pedí perdón a mis dos bellas hijas, y encontré un esposo misericordioso, que a pesar de las circunstancias me recibió con los brazos abiertos. Fue un proceso, claro, pero Dios volvió a unir a nuestra familia. Ahora estamos felizmente casados. Somos padres de tres hijos que ambos amamos incondicionalmente. Esta es nuestra familia. Un rompecabezas que solo por amor tiene sentido. Un rompecabezas que solo por amor tiene sentido.